¡Yee! ¿Qué tal chavales? Espero que estén muy bien, así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Después de recibir este comentario de que si sigue funcionando después de la actualización, un truco que había subido hace unos días atrás, y pues dije, bueno, ya que aún tengo la partida y todo eso, pues nada, vamos a probarlo otra vez y a ver si sigue funcionando. Así compramos los coches nuevos que han metido en el DLC, aunque en verdad no son tantos, pero chicos, aún van metiendo coches, como siempre, en plan, meten un DLC y no te meten todos los coches de golpe, sino que los van metiendo cada jueves, creo, como siempre, ¿no? Cada jueves van metiendo coches. Así que dije, bueno, esta cuenta es nivel 0, creo que nivel 0, o sea, no tiene nada. Dije, bueno, pues vamos a prepararla un poco. Esta cuenta la tendré en venta, vale chicos, en fin, la dejaré sobre nivel 30 o 40 como mucho, y la tendré en venta, si a alguien le interesa, pues que me hable en Instagram. La cuenta lo que tiene son los dos personajes llenos de deluxos para vender, que ahora empezaré a vender algunos para que los veáis. Y nada, solo quería conseguir un poco más de dinero en esta cuenta y volver a meterle deluxos en el mismo garaje que voy a vaciar. En este caso, pues es el garaje del taller de arena. Como lo tenía lleno, dije, bueno, ya que tengo el taller aquí para poder vender, pues los voy vendiendo poco a poco. Bueno, poco a poco voy a vender todos, creo que tengo, tenía 9. Esto no lo hagáis vosotros, vale, o sea, los chicos, la gente que tiene la cuenta ya usada mucho tiempo, y ha vendido un montón de coches, no tiene que hacerlo así, vale, o sea, no tenéis que vender tantos de golpe, porque si no luego os castigarán, no os banearán la cuenta ni nada, o sea, no os van a borrar todo el juego ni nada de eso, pero sí que os castigarán con vender menos coches durante un tiempo. Por ejemplo, antes vendías, pues, podías vender 5 o 6 coches seguidos, ahora solo te dejarán vender un coche, y no tan seguido, o sea, vendes uno, y si quieres vender el segundo, no te dejará, vale, o sea, que no te va a dejar. Así que, bueno, me queda el último coche, creo, y ya podemos empezar con el vídeo, o sea, con el truco, para que veáis cómo voy a ir comprando los coches, bueno, los coches en este caso compraré solo los dos que han metido, vale, del DLC, totalmente gratis, o sea, que no voy a usar mi dinero real del juego ni nada, pues los tendré gratis, ahora los vais a ver, vale, vendo el deluxo este que tengo, y ahí me quedo con 17 millones, y nada, o sea, ya que tengo el dinero ese, todo bien hecho, nos vamos al modo campaña, esto ya lo he explicado en un vídeo más largo, que igual os lo dejo abajo en la descripción del vídeo, o en el comentario fijado, para que veáis todos los pasos que he ido haciendo desde el momento cero, o sea, desde el paso cero hasta el final, vale, aquí solo vamos a comprobarlo un poco, vamos a ver cómo lo voy haciendo, y lo vamos a hacer, vale, chicos, y también os quiero recordar, como os decía, chicos, que si llegamos a los 150 me gusta, lo mismo que dije en el vídeo anterior, volveré a hacer el vídeo ese, el directo ese, tirando dinero ahí, en la sesión, como hemos hecho en el directo, que lo podéis ver, aquí arriba, bueno, se os sale aquí arriba, no sé si lo voy a poner o no, o si no, en el comentario fijado también, dejaré este vídeo, para que lo veáis, hicimos un directo con todos los suscriptores, empezamos a tirar dinero, hay mucha gente que estaba ahí, estábamos en un top, o sea, un top para mí, o sea, en mi caso, en mi canal, porque nunca había llegado a eso, y el directo, pues yo qué sé, tenía 400 me gusta, tenía 105 espectadores, o sea, que estuvo súper bien, y nada, hemos estado ahí pasando dinero a la gente, antes del DLC, pero ahora no lo voy a hacer hoy mismo, porque no está actualizado el mod menú, o sea, cuando yo quiero entrar para hacerlo, me pone, tienes que actualizar el mod menú, voy a descargarlo para actualizarlo, y me dice que, o sea, que no está, o sea, que no está la última versión, como el juego, así que habrá que esperar, al menos esta semana, hasta que lo actualicen, tres días o así, hasta que lo actualicen, y lo volver a hacer, si veo que hay apoyo en estos vídeos, chicos, si llegamos a 150, lo haré, lo haré, os lo prometo, que lo haré, o sea, en cuanto esté actualizado el mod menú, que no me cuesta nada, entrar a una sesión de amigos, y la gente me empieza a agregar a amigos, les acepto, y entran a mi sesión, y yo dejo ahí el personaje, empieza a tirar dinero en la calle, y la gente lo empieza a coger, y ya está, o sea, que no tengo ningún problema en hacer eso, y si me banean, me banearán a mí, no me importa, la verdad, podía comprarme otro juego, y ya está, que no pasa nada, y pues fijaros los trucos que voy haciendo, esto es el del Frozen Money, ¿vale? Aquí lo estoy probando solo, no estoy haciendo un tutorial de cómo se hace todo bien bien, pero más o menos la gente ya sabe cómo se hace, y igualmente os dejo el vídeo abajo, ¿vale? Os dejo el vídeo abajo para que lo veáis, y si queréis hacerlo, pues lo hacéis. En el Save Wizard, ¿vale? Lo que tengo son ahora dos plazas, o sea, dos sitios para poder meter dos cuentas de PS4. Para la gente que no puede estar en directo de lanzar dinero, porque es de PC, y Xbox, y la PS4 no se puede, pues tengo dos huecos, chicos, tengo dos huecos de Save Wizard para poner dos cuentas, y la verdad que ya tengo aquí suficientes cuentas, y nada, intentaré a ver si hay mucho apoyo, pues voy eligiendo personas, hago un sorteo o lo que sea, para cambiarles la partida, les modeo la partida, y les envío la partida por correo electrónico, o sea, por Gmail o lo que sea, y vosotros, pues hacéis el truco este, ¿vale? Para que no lo haga yo, porque si no me va a costar mucho hacerlo. Porque primero tengo que pasar dinero, luego tengo que comprar lo que me haga falta, o sea, los garajes, todos, y luego tener el dinero en el banco, fijaros que ahora empiezo a comprar los coches del DLC, y no me quita ningún duro, ¿vale? Ya compré el primero, también podía comprar los barcos, los aviones, y eso que han metido por ahí, pero tengo que ir al hangar y cambiarlos de sitio, y eso me da mucha pereza, así que no los voy a comprar, voy a comprar solo los coches que han metido, los dejaré aquí en el taller, donde dejaba sitio, ¿vale? Para comprar coches, y lo demás, pues fijaros, esto sí que lo podría comprar, 4 millones, pues lo podría comprar, porque tengo 17 millones y no me pueden quitar nada. Y aquí quería ver, porque ni siquiera he visto el DLC, porque cuando se actualizó, yo no estaba en casa un día o así, y no podía ver ni lo que han metido, ni nada, me lo he perdido, pero creo que tampoco me he perdido mucho, porque no han metido gran cosa, submarino, estoy con las preparaciones, y si queréis también haré un directo para hacer el golpe con vosotros, ¿vale? Creo que se puede, ¿no? Es que aún no lo he visto, ni siquiera aún no llega el golpe, no sé si se puede hacer entre 4, porque he visto la gente que decía que se puede hacer entre, o sea, tú solo, lo puedes hacer tú solo, y pues entre 4, creo que también, no sé si se podía o no, la verdad, bueno, ya lo veré más tarde, igualmente, si es para uno solo, lo puedo hacer yo solo, y mientras lo vemos todos juntos. Y pues eso, chicos, el truco este funciona, como estáis viendo, la pregunta que me preguntáis, siempre estoy atento a los mensajes, para ver si, yo qué sé, por ejemplo, hay gente que te pregunta cosas que tienen sentido y les respondes. Y pues eso, porque yo le comenté, le respondí al chico desde que me preguntó en el primer comentario, y le dije que lo probaré justo ahí, entré a probarlo, y empecé a probarlo, y pues nada, que lo estáis viendo, que sí que funciona, puedes comprarte deluxos y llenar los garajes de deluxos. Esta cuenta la tengo en venta, como os decía, porque ya tengo más, y la verdad que no sé, me las quiero quitar de encima y ya está, porque no las uso para nada. Como estáis viendo, son nivel 9 o así, los puedo dejar sobre el nivel 30 o 40, y ahí se quedan. Fijaros, tienen aún el cambio de id, o sea, que lo puedes cambiar, pone trapo fresco, eso es lo que sale al principio, cuando creas una cuenta nueva, pues te sale un nombre ahí, aleatorio, y luego ya tú puedes poner cualquier nombre. Creo que desde el principio, bueno, no lo sé, pero bueno, que ya sabéis, que se puede cambiar el id de la sesión, o sea, del personaje. Y pues nada, aquí ya, cuando ya he comprado, pues me queda un paso para hacer, y es volver al modo campaña, y del modo campaña, volver otra vez al online, para cambiar de sitio a los costes para que se guarden, porque si no, no se guardan. Esto también lo hice en directo con una cuenta de un suscriptor. Si os acordáis, bueno, igualmente los directos los dejo aquí, no los borro ni nada, los podéis ver, como le hechete la cuenta a un suscriptor con lo de Save Wizard. O sea, tenía un hueco vacío ahí, así que puse su cuenta, se la hechete, y ahora tengo su cuenta aún puesta, porque no la puedo borrar hasta que pase un mes, y tengo los dos huecos que tenía en mis cuentas, o sea, ya está, ya se pueden borrar, porque cuando pasa un mes, las puedes borrar y meter cuentas nuevas. Por eso no lo hago tan seguido, porque tengo que esperar un mes por cada cuenta, o sea, metes una cuenta, tienes que esperar un mes, y ya luego la puedes borrar y meter otra nueva. Por eso no lo hago tan seguido. Pero para PC lo puedo hacer todos los días. Para PC lo puedo hacer todos los días, claro, o sea, hay apoyo, porque si lo hago y nadie lo quiere, pues oye, ¿para qué lo voy a hacer? Por eso prefiero grabar un vídeo y duplicar coches, y listo. Y aquí pues nada, yo os dejo con el vídeo, aparte os voy hablando, ¿vale? O sea, el vídeo está ahí de fondo, más o menos, para que veáis cómo voy haciendo el truco y cómo funciona y todo eso. Creo que la gente ya lo sabe, lo he subido como 4 o 5 veces, o 6 o 10, o yo que sé, porque funciona y es un trucazo, ¿vale? O sea, si es un trucazo, pues lo subes siempre y se haga falta, o sea, siempre lo vas subiendo. Y pues nada, aquí me mato, busco una persona con puntería diferente para unirme a ella, y luego ya nos queda el último paso, que es cambiar de los coches de sitio, y ya habremos terminado, creo. Así que nada, chicos, bueno, lo seguimos aquí viendo. Y lo de, hay otra cosa que la gente, bueno, ya lo creo que lo explicaré en otro vídeo, pero bueno, tenemos el coche ese gratis, el kart, creo que se llama, no sé cómo se llama, pues ese coche es gratuito, solo se te conecta desde el viernes, entre el viernes y el lunes, creo que era viernes o sábado, no, era el viernes y lunes. Algo así leído, pero bueno, voy a entrar a leerlo ahora mismo, y así os lo digo ya seguro. Vale, lo voy a leer ahora mismo, y os digo, chicos, a ver dónde está, que lo tengo aquí apuntado en el móvil, ¿vale? Por eso, a ver dónde está, dónde está, dónde está, aquí está, ¿vale? Pone, reciba un kart Jim Cabeto Classic gratis como regalo entre el viernes 18 de diciembre y el domingo 20 de diciembre. ¿Será gratis? Creo que después, si no lo recibes gratis, después tendrás que comprarlo, o bueno, nos lo regalan a todos, porque este es el coche, o sea, el kart este, es el, bueno, igual no lo estáis viendo, pero ya sabéis cuál es, es el gratuito que nos dijeron que nos iban a regalar, que bueno, esperábamos algo mucho mejor, y esto, que sea una parte para comprar y ya está, y un coche único, pero bueno, al final es un kart, y es el coche que nos dijeron que si llegamos a 100 millones, creo que era un billón, ¿no? O 100 millones, a fin, no me acuerdo, porque ni siquiera lo he hecho, nos darán un coche gratis, y bueno, pues la comunidad llegó a eso, y este es el coche que vamos a obtener gratis, que es el kart. Y nada más, chicos, lo de la gente que se pregunta mucho que si se puede volver a la isla después de hacer el último golpe, o sea, el golpe para volver a hacerlo, pues sí que se puede, ¿vale? Que esto lo subieron en Rockstar Games, o sea, que esto es real, es oficial, ¿vale? Pone a completar el atraco como líder, los jugadores pueden regresar a la fiesta en la playa de Cayo Perico a su conveniencia, o sea, que cuando te apetezca puedes volver, y solo tendrás que invitar a otros jugadores, por ejemplo, yo soy el líder del atraco, lo hago, y luego ya puedo volver otra vez a la isla, y puedo invitar a los otros jugadores como si fuera el atraco o lo que sea, ¿vale? Más o menos, creo que por ahí, pero lo probaré mejor, ¿vale? Voy a hacer el golpe, y ya luego veremos cómo, y si se hace falta, pues hago un vídeo sobre eso y ya está. Y pues no sé qué más comentaros, chicos, aquí habré terminado con el truco de Frozen Money este, fijaros, ahí tengo los coches, tengo los deluxos, y para que se guarden tengo que hacer esto. Igual os dejo el vídeo abajo para que lo hagáis vosotros también, la gente que tiene Sea Wizard, y la gente que se quiere entrar en el sorteo que digo de Sea Wizard, porque tengo dos plazas más para hacer dos cuentas, pues lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram, y aquí abajo, pues comentar cualquier comentario, dar like, y comentar cualquier comentario positivo, claramente, y en Instagram, ¿vale? Y siempre los escojo en Instagram, porque en YouTube hay mucha gente con multicuentas, no sé qué, pues yo acepto a la gente en Instagram, y luego ya, pues escojo una persona aleatorio, y ya está. Y eso es todo por hoy, chicos, espero que os haya gustado, fijaros, aquí estoy modeando, o sea, modeando, modificando los coches, y nada, lo pondré en cámara rápida si lo termináis antes, y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, ahora mismo intentaré volver a grabar los duplicar coches, a ver si siguen funcionando, la gente me está diciendo que no, lo de duplicar solo con el DuneFab, creo que no, es lo que me estáis comentando, pero lo entraré a probar ahora mismo, y si siguen funcionando lo subo, y si no siguen funcionando, pues nada, no se sube, y ya está. Y bueno, que voy a probar todos los trucos que hemos hecho, o sea, los trucos de duplicar con amigos, sin amigo, el del bunker con un LG RH8, en fin, todos los trucos que había subido todo el mundo los voy a ir a probar ahora mismo, y a ver si siguen funcionando, pues bien, y si no, pues nada, chicos. Así que, os dejo aquí, soy AurumGlitches, espero que os haya gustado, y nada, chicos, cuidaros mucho, y adiós, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!